Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona. Hoy tenemos un programa muy especial porque justamente el pasado jueves 15 de junio se conmemoró un aniversario más de aquella gran batalla contra los interventores en el año 1965 cuando se proponían tomar la zona constitucionalista, algo que no lograron. Justamente hoy vamos a presentar algo que ya se había leído en una oportunidad pero no en el caso de la revista Cartas de Camaño a Ercilio Veloz Burgos. ¿Qué es esto que está aquí? Y justamente el pasado jueves se puso en circulación un gran acto que celebramos en el Salón de Acto del Archivo General de la Nación. Realmente fue completo, se llenó por completo el Salón de Invitados para recibir no solamente las revistas sino para apoyarnos en este lanzamiento de este medio de comunicación, en este caso esta revista titulada Las Cartas de Camaño a Ercilio Veloz Burgos. Invitamos a los amigos telespectadores a que se mantengan en el canal porque en el trayecto del programa vamos a presentar las cartas pero además primeramente vamos a presentar todo lo concerniente al acto de lanzamiento de esta revista o de la puesta en circulación de esta revista. De manera que a partir de estos momentos estaremos viendo todo lo concerniente a la entrega de la revista en el Archivo General de la Nación. Amables personalidades invitadas, comunidades cientistas, academias, institutos, instituciones culturales, combatientes, historiadores, educadoras, autoridades, funcionarios, servidores públicos, amigas y amigos de la prensa, señoras y señores, tengan todas y todos muy buenos días. Gracias, gracias. Este acto de presentación de la revista Cartas de Camaño a Ercilio Veloz Burgos desde Londres inicia en este momento. Queremos presentarle la mesa de honor encabezada por don Ercilio Veloz Burgos, estampa de la correcta comunicación social de la República Dominicana, el periodismo y la locución. Quien se hace acompañar de la dama Vicenta Vélez, viuda camaño y del jurista e historiador Reinaldo Espinal. Agradecemos que todas y todos hayan acudido a su llamado y que hoy puedan acompañarle a compartir albricias. Para dar inicio a este acto, es preciso que escuchemos y entonemos la composición musical patriótica, símbolo patrio, nuestro himno nacional, seguido del himno de la revolución constitucionalista de abril de 1965 y a su vez la canción homenaje a la valentía, coraje y decoro del coronel de abril, comandante de la revolución, Francisco Alberto Camaño de Ño. Por favor. Gracias. 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 Salva el pueblo que intrépido y fuerte, a la guerra morir se lanzó. Cuando el médico reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. Cuando el médico reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. Cuando el médico reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. Cuando el médico reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. Escargón, la noche se negra, la sirena de la libertad. Cuál cariño que llama la guerra, y el tiempo no va a descargar. ¡A luchar, a luchar! Como hermanos de Duarte luchemos, bella, bella, el río Vito encarnó. Si para santo es salvado, venceremos como un perón. Nos dejamos un paso más lleno, por senderos de gloria y honor. Y otra vez al reno, venceremos, y otra vez al ministerio basó. ¡A luchar, soldados valientes, que empezó la revolución! ¡A luchar, soldados valientes, que empezó la revolución! Escargón, la noche se negra, la sirena de la libertad. Cuál cariño que llama la guerra, y el tiempo no va a descargar. ¡A luchar, soldados valientes, que empezó la revolución! ¡A luchar, soldados valientes, que empezó la revolución! Te hiciste el muerto en la sierra, se lo creyeron, qué bueno, Francisco Alberto, caramba. Te sembraste en las montañas, Francisco Alberto de Ocoa, y engañaste a los de arriba. Los generales y el miedo, Francisco Alberto, mi alegro, Francisco Alberto, caramba. Media isla y la presencia centenaria de los yanquis, media isla bañada de febrero en Caracol. Francisco Alberto, Peña Jaques, Pérez Vargas, Handler, Claudio, Payer Ulloa, Holguín Marta y Lalare. Dijeron que estabas muerto, Francisco Alberto, caramba. Y que en un sitio ignorado enterraron tu fusil, Francisco Alberto y tu cuerpo, Francisco Alberto, caramba. Francisco Alberto, caramba. Francisco Alberto, me alegro, Francisco Alberto, caramba. Francisco Alberto, me alegro, Francisco Alberto. Marcela Elanmu. Muchas gracias. Por favor, tomas asiento. Gracias. En todo tiempo ama el amigo y para ayudar en la adversidad nació el hermano, cita Proverbios 17 en el versículo de igual número. Propicia la ocasión para ponderar y adentrarnos en las líneas de dos cartas escritas y enviadas desde Londres por el glorioso Coronel de Abril, líder y prócer de la Revolución del 24 de Abril de 1965, Francisco Alberto Camaño de Ño, al locutor constitucionalista, incidne defensor de los derechos fundamentales de nuestra población, don Ercilio Veloz Burgos. Ellos fueron dos amigos, dos hermanos, que junto a millares de conciudadanos y conciudadanas hicieron abrir, hermanados en el patriotismo, como bien citó, en estas líneas que vamos a presentarles a continuación, el periodista Mario Emilio Pérez. Hoy, a propósito del 91 aniversario del nacimiento del también expresidente de la República y líder militar de la Revolución de Abril, cumplidos este 11 de junio, 58 años de la afrentosa intervención militar de Estados Unidos y 50 aniversario de su desaparición física cuando contaba con apenas 41 años de edad. En su honor, en su honor y celebrando la importante gesta constitucionalista, nace Cartas a Ercilio Veloz Burgos desde Londres. La obra la estaremos entregando a la salida. Permítanme, en nombre del autor, leer la introducción íntegra, que ustedes también podrán identificar cuando tengan la obra en sus manos. Encomio al prócer y líder revolucionario coronel de Abril, Francisco Alberto Camaño de Ño. Agradezco a Dios el privilegio de la vida y, con ella, haber permitido que el héroe nacional, Francisco Alberto Camaño de Ño, haya tenido el tiempo para elaborar y enviarme dos cartas mientras se encontraba en el exilio, tras la gesta de abril de 1965, que restableció el orden nacional al expulsar a los casi 43.000 marines norteamericanos interventores. Como dominicano de firmes ideas que procura el bienestar colectivo, siempre preocupado por el resguardo de las libertades públicas de los derechos fundamentales de mis coterráneos y consciente de que la obra humana más hermosa es la de servir al prójimo, ser productivo en la vida y siempre estar al lado de la patria, incluso ante perplejidad. Me complace presentarles este hijo, un folleto que hemos denominado Cartas de Camaño Ercilio Velos Burgos desde Londres. Esta publicación nace a propósito, como ya dijimos, del 91 aniversario del nacimiento del expresidente de la República, 50 aniversario de su lastimosa desaparición, y en ella aparecen los escritos fechados del 11 de marzo de 1966 y el 8 de noviembre del mismo año, que hoy con ellos celebramos la vida de este prohombre y que develamos ante la población dominicana. En ellas, el lector identificará grandes verdades, como los constitucionalistas liderados por Camaño restauraron la patria, emulando así el ejemplo de nuestros patricios fundadores. Asimismo, listan evidencias de las acciones realizadas, el fomento de la dignidad humana, respeto y honor, mientras se derrocaba con gallardía y firmeza un régimen calificado por el valiente hombre de armas, como de oprobio y violación a las libertades públicas y derechos fundamentales de la población dominicana. Enhorabuena. En este folleto, elaborado en consonancia con la dignidad y responsabilidad con que he vivido, es suyo. Así recíbalo y compártalo con su familia. Él posee un legado histórico que fortalece nuestra cultura y valores, emanado de las dos cartas que escribió y envió desde Londres el glorioso coronel y líder de la Revolución del 24 de abril de 1965, Francisco Alberto Camaño de Ñot, a quien hoy suscribe. Su amigo y hermano, Ercilio Veloz Burgos, uno de los 32 locutores constitucionalistas, paladines de los derechos humanos. Agradezco a la población dominicana el respeto, cariño y la honra de su distinción. Solo he sido un comunicador social combatiente ante la vulneración de los derechos humanos de nuestra población, con un ejercicio serio y ocupado en procurar bienestar colectivo. Por eso, no puedo morir sin presentar este folleto, no por vanidad humana, sino por el agradecimiento eterno a Camaño y a todos los que dijeron sí a la revolución aquel abril, guerra que se extendió hasta el 3 de septiembre, cuando conseguimos restablecer la constitucionalidad en nuestra nación. El contenido de las misivas que presentaremos a continuación, hasta el día de hoy, no lo había hecho público, por considerarlo íntimo, pero la autoridad que me dan mis 84 años de vida terrenal asevera que documentos tan valiosos no deben permanecer en secreto. Gracias a las personas, profesionales, técnicos, que han colaborado para que esta obra vea la luz y sirva para producir cambios positivos en nuestra población. Reciban mi gratitud. Esta es otra acción de coherencia profesional y personal, características que han influido para que ustedes, mis conciudadanos y conciudadanas, me hayan colocado en el sitial que ocupo. Sepan que me honra y compromete a seguir haciendo aportes a nuestra sociedad, incluso hoy, que transito en el otoño de la vida. Me satisface que he dedicado la existencia al servicio social desprendido, con decoro y genuino, como me aleccionaron hombres como Camaño. Lord Eterno, agradezco su lectura y difusión. Ercilio Velos Burgos, junio 2023. Y aquí le mostramos una imagen de ese 3 de septiembre, don Ercilio, realizando sus labores como locutor desde la emisora constitucionalista. Pero estas líneas también han sido adornadas con trabajos de distinguidos dominicanos y dominicanas, intelectuales, personas de ciencia, humanistas, académicos, defensores de las libertades públicas, que interpretaron las misivas y en ellas plasmaron ideas, ¿verdad?, extraídas de las inferencias que pudieron hacer. Entre ellos, el doctor Tony Raful, literato, político y embajador de nuestro país en Italia, desde donde envió sus escritos. La tarde que Ercilio se volvió un gigante, elaborado hace años, e introito a dos cartas para la historia. La Revolución de Abril no fue una guerra económica ni social. El pueblo dominicano fue a la guerra por motivaciones esencialmente políticas, dice este pensador. Asimismo, el periodista y embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana ante el Reino de España, licenciado Juan Bolívar Díaz, quien desde allí también quiso enviar su aporte, nos dice si algo quedó claro en estas dos cartas del héroe nacional dirigidas a Ercilio Veloz Burgos es el nivel de compromiso con la nación dominicana. De igual forma, hay contribuciones del licenciado Andrés Reyes Fortunato Victoria, jurista, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 de abril de 1965. Los que hemos seguido una resistencia legal a las tantas barbarias políticas que han tratado de empañar el propósito de aquel acontecimiento bélico de 1965, nos sentimos orgullosos de luchar para tener una nación con práctica real y efectiva de una democracia constitucional, nos dice el combatiente. Del sociólogo Abelardo Jiménez Lambertus, extraemos lo siguiente. En esos dos documentos excepcionales, el coronel libera sentimientos profundos de amor patrio y de espíritu de lucha con el fin de obtener la liberación nacional. Pero nuestro destacado comunicador, Carlos T. Martínez, combatiente de la revolución, locutor, periodista, biógrafo, compositor, destaca el valor de la amistad y el compromiso que él pudo inferir de esas dos misivas. Estas correspondencias tienen carácter de documento histórico, dice don Eli Pérez, gestor del turismo, la radio, la televisión y el cine de nuestro país, presente aquí con nosotros. Además, la educadora, periodista, abogada y locutora Emilia Santos Frías comenta, el coronel Camaño, tras la guerra civil, fue obligado a vivir fuera de su patria, pero no olvidó a quienes dieron el frente aquel glorioso abril. El premiado periodista y escritor, licenciado Fausto Rosario Adames, director del diario digital Acento y el canal de televisión Acento TV nos dice, ido con una parte de su familia como agregado militar a Londres, el militar constitucionalista que emergió en la batalla del puente de la 17, tenía planes que fue concibiendo en el proceso de organización del viaje a Europa. Los comenzó a mostrar en sus comunicaciones privadas con algunas personas de confianza. El caso de don Ercilio Velos Burgos. El general retirado, licenciado Jorge Radames Sorrilla Osuna, militar e historiador, presente también, indica que el coronel, salido de su patria en contra de su voluntad, más temprano que tarde volvería al país a continuar la lucha. A través de estas líneas escritas para usted, don Ercilio, dice el general, estaba dispuesto a encabezar esa lucha. El maestro de maestro de la medicina dominicana, doctor José Joaquín Pueyo, atestigua. En estos documentos históricos, Francis revela y confirma su amor y compromiso con la patria. También tenemos la opinión del doctor Julio César Castaño Guzmán, pasado presidente de la Junta Central Electoral y juez de la Suprema Corte de Justicia. Él dice, para un hombre que desempeñó el papel de encabezar con gran dignidad una de las partes beligerantes e investido con las calidades de presidente constitucional, no dejaba de ser desgarrador después de los acuerdos que pusieron fin a la guerra, escribir desde el exilio. Vamos a presentarle esta imagen. Se ve bien, se ve bien hacia atrás. En esta imagen, un día como hoy, 15 de junio, pero en 1965, don Ercilio Velos Burgos, junto a su compañero de labores, locutor Evelio Hernández, realizaban una transmisión desde la radio constitucionalista, mientras la zona en que se encontraba el edificio Copelo, era bombardeada por las fuerzas interventoras. Aquí está la imagen. En esta imagen que estamos mostrando, del mismo día, don Ercilio, armado para resguardar la vida, habla a la población cumpliendo su deber de informar y dentro del sosiego llevar quietud. Esto así, porque don Ercilio cumplía, como parte de esos 32 locutores constitucionalistas que hablamos hace un momentito, cumplía un horario dentro de esos 10 locutores que quedaban permanente en la radio de los 32, 10 eran permanentes, él era uno de ellos, y su horario era de 6 a 8 de la mañana y luego de 10 a 12 de la noche. Es decir, que él tenía que permanecer incluso dormir en el mismo edificio. Y don Ercilio nos recuerda que en una ocasión, en medio de esa heroica jornada, un padre envía a su niño a entregar un mensaje escrito. En ese mensaje denunciaba que diariamente en el río Isabela aparecían cadáveres flotando. Estos cadáveres flotando se registra en la revista que en un momento tendrán en sus manos y podrán identificar ese momento desgarrador en el que también aparece el coronel de abril recibiendo al joven con la nota. En ella también encontraremos los nombres de todas las personas que han escrito, que hicieron contribuciones y el nombre de esos 32 paradines de la comunicación y defensores de los derechos humanos que la historia y la sociedad dominicana en agradecimiento ha denominado Voces de la Revolución. A ellos tributemos también un fuerte aplauso. Mostremos pues este momento también que podrán identificar más adelante. En este momento en esas imágenes plasmadas el 25 de septiembre de 1965 es el momento en que don Ercilio como locutor hace maestría de ceremonias ante la llegada del profesor Juan Bosch de Puerto Rico de su segundo exilio. En la imagen van a encontrar también al coronel de abril y otros combatientes que acudieron a recibirle. Esta revista contiene aportes también del historiador y escritor conferencista el licenciado Juan Daniel Valcácer presidente de la Academia Dominicana de Historia. Él considera que la primera carta es reveladora y reveladora de ese proceso ideológico en que Camaño se encontraba inmerso tras la experiencia de abril del 65. En efecto, dice él, las garantías ciudadanas eran muy frágiles. Muchos combatientes se encontraban amenazados de muerte debido a la feroz campaña de represión desatada por militares y paramilitares que operaban a sus anchas en el país. El conductor y productor televisivo, sociólogo, comunicador social, Juan Cruz Trifolio, por donde se encuentra, lo vimos tempranito, Juan Cruz Trifolio, colige. Se advierte el inmenso valor que el líder de la revolución impregnaba a la amistad y a la solidaridad humana. Un hombre de valores universales. El periodista de la revolución Luis González Fabra, también aquí con nosotros, razona. El héroe nacional revela sinceridad y profundos sentimientos que aprisionaban en su momento su espíritu libre y patriótico, mismo que lo llevó a enfrentar con valor y decoro la grosera invasión. La periodista Mercedes Castillo, prestante dama de la Sociedad Dominicana, pasada presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas, Puerto Plateña, asegura, en su carta refleja preocupación por la situación económica en que se desenvolvían los hombres y mujeres luchadores por la libertad del pueblo. Para don Mario Emilio Pérez, citado en el introito, periodista catalogado como el mejor escritor de humor de nuestro país y de nuestra literatura, afirma que al leer las dos cartas comprendió que fueron escritas con un auténtico patriotismo y nacionalismo. El licenciado Percio Maldonado Sánchez, director del periódico El Nuevo Diario y productor televisivo, así como presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, las titula dos cartas reveladoras en el cambio de pensamiento del oficial que encabezó la revuerta armada. Líder indiscutible de la resistencia contra sectores conservadores nacionales y la intervención extranjera. El escritor, politólogo y culturólogo Rafael Chaljú Mejía, presente con nosotros. ¿Dónde está don Rafael? Que lo vimos entrar. Muchas gracias. Él nos dice, en las dos cartas se puede deducir la profunda transformación que había experimentado el coronel, desterrado con el disfraz de cargo diplomático. Un hombre comprometido en cuerpo y alma con la suerte de su pueblo. El economista y politólogo Rafael Gamundi Cordero nos dice, en las misivas el coronel de abril hace recomendaciones para fortalecer la esperanza del pueblo dominicano de libertad y de justicia. El doctor Reinaldo Espinal, quien nos acompaña en esta mesa de honor, jurista, psicólogo, filósofo, historiador, testifica, los intercambios epistolares suelen transparentar los más hondos sentimientos del corazón, las más profundas convicciones y definen el horizonte de los seres humanos. Igualmente, el licenciado Rafael Pérez Modesto, periodista fundador del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, productor del programa de televisión, define a don Ercilio Veloz Burgos como un luchador patriótico y amigo. Él afirma, en ambas cartas se refleja el afecto y la confianza que se ganó durante, antes y después, como la admiración que el coronel de abril profesó a don Ercilio. También la distinguida dama Teresa Espallat Hernández, la vimos llegar temprano. ¿Dónde está? Por favor, doña Teresa, si puede pararse, quisiéramos tributarle, tributarle de pie, porque no es una dominicana cualquiera, es una gran dominicana, grande, una de las pocas mujeres instructora de la Academia Militar de la Revolución de Abril, instructora de la Academia Militar de la Revolución de Abril. Ella considera que estas dos cartas constituyen premisas para el estudio de la historia reciente de nuestro país, que reflejan una palpable evolución de la conciencia política de su autor como consecuencia del papel que asumió en la Guerra de Abril. Contienen valor testimonial, documental y político. Gracias. El experimentado dirigente político Tomás Hernández Alberto también le vimos llegar aquí con nosotros, pasado legislador, afirma que estas dos cartas dicen la certeza que tenemos de los principios y la personalidad de don Ercilio, así como el afecto y el reconocimiento del más grande patriota del siglo pasado. La dama Vicenta Vélez, viuda Camaño, también en nuestra mesa de honor, compañera de lucha del coronel de Abril, nos precisa. Camaño salió del país presionado por las negociaciones. Le preocupaba que no se habían cumplido los compromisos contraídos en ella con los combatientes, con los constitucionalistas. El comunicador y filósofo Juan Pablo Uribe, Juan Pablo, allá al fondo, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patria, a Severa, Ercilio Velos Burgos ocupó un lugar de vanguardia en la trinchera de honor, como soldado de la palabra, convenciendo y convocando al pueblo a la justa y patriótica lucha desde la emisora constitucionalista. Mientras que el jurista y ensayista Bonaparte Gautro Piñero, Premio Nacional de Periodismo, Razona. Camaño nació a la vida política en el fragol del tablero de las ametralladoras y el urticante olor a pólvora. Su experiencia en tácticas y estratégicas le hizo conservar la serenidad y la esperanza mientras construía fuerza para, en su momento, caminar hacia la luz. Quiero en este momento mostrarle otra imagen. Es don Ercilio Veloz Burgos en uno de los entrenamientos de lo que eran objeto todas las personas que legaron su vida, que pusieron su vida a disposición de la patria. En este momento queremos recibir al doctor Reinaldo Espinar, jurista, psicólogo, filósofo e historiador quien tiene palabras para todos nosotros, para don Ercilio. Recibamos. Gracias. Muy buenos días a todos y todas. Permítanme personalizar el saludo en nuestro querido don Ercilio Veloz Burgos y en doña Vicenta Vélez Viuda Camaño y, por supuesto, en los distinguidos excombatientes de la revolución que están aquí presentes y, por supuesto, como ya fueron mencionados esta lista tan completa de personalidades que están presentes. Permítanme omitirlo porque realmente así ganamos tiempo, pero a todos el cariño y el respeto. Permítanme, como ya lo he hecho, saludarles con deferente y especial afecto a todos los presentes, académicos, historiadores, personalidades públicas, todos los que están aquí en esta mañana. Deberes tiene la amistad verdadera que no pueden declinarse y es lo que explica mi presencia en este podio en la mañana de hoy, pues ha querido mi entrañable amigo y vecino don Ercilio Veloz Burgos que pronuncie unas palabras alusivas al acto que esta mañana nos convoca. seré breve no sólo porque lo exige la elemental cortesía protocolar de todo acto de esta especie, sino además porque lo esencial, lo supremamente esencial de este acto es el ejemplar de esta valiosa revista que todos nos llevaremos a casa al término de la misma. gracias a la feliz iniciativa de nuestro querido don Ercilio del Archivo General de la Nación y a cuantos han colaborado con esta loable iniciativa entre ellos a la Lotería Nacional distinguida institución que se ha colaborado para que podamos tener hoy este importante documento. En esta revista como ya se ha explicado se incluyen dos cartas del Coronel de Abril Francisco Alberto Camaño a Ercilio Veloz Burgos misivas históricas que sin exagerar cabe considerar como trascendentales. los que nos dedicamos a la historia sabemos que hay documentos que en un momento se escriben ni siquiera con el propósito de darse a la luz pública. Estas dos cartas tienen un carácter de un intercambio epistolar íntimo por tanto no fueron escritas en su momento y presumo que no fueron escritas por el Coronel Camaño a Ercilio para que pensara publicarlas. Pero sucede que por quien la escribió por supuesto por su destinatario que hoy en ese momento no tenía la proyección social e histórica que tiene hoy. Es decir estamos hablando de 1966 en la ya Camaño ejerciendo de agregado militar en Londres que no puede naturalmente desde el punto de vista del derecho internacional llamarse exilio no era un exiliado pero existencialmente si cabe pensar que era o se sentía un exiliado porque las circunstancias que lo habían hecho salir de su patria todos las conocemos. Exiliado en términos del derecho internacional no era naturalmente y es bueno claro hacer esa precisión al contrario estaba sirviendo los intereses del país en una misión diplomática como agregado militar aquí se incluyen también en esta revista valiosos comentarios de destacados historiadores intelectuales figuras públicas en torno a las mismas comentarios que obviamente permiten aquilatar en su verdadera dimensión el valor de estas misivas históricas. Suele decirse y creo que con razón que es en el género epistolar y especialmente estas epístolas que se escriben no con el propósito repito de publicarse en donde los seres humanos manifestamos lo más genuino y profundo de lo que llevamos dentro donde mostramos en su expresión más prístina nuestra verdadera dimensión humana y moral nuestras más arraigadas convicciones. Y si conferimos veracidad a este acerto es de honestidad concluir que en estas dos misivas del coronel Camaño a Ercilio Velos Burgos del 11 de marzo de 1966 y el 8 de noviembre de 1966 enviadas desde Londres se pone de manifiesto la verdadera estatura de un hombre noble de un líder convencido de su destino histórico incluso me atrevería a decir y estamos precisamente en este año celebrando conmemorando el cincuentenario del desembarco por Caracoles que en estas cartas está prefigurado lo que pasaría después con el coronel en estas cartas se pone de manifiesto la verdadera estatura de un hombre noble de un líder convencido de su destino histórico sensible y solidario cuyo pensamiento y accionar quedaron consustanciados para siempre con el latir de su patria con el decoro y la dignidad de su pueblo pero creo además que estas dos valiosas misivas constituyen un elevado reconocimiento del coronel de abril en el silio a aquellos profesionales de la palabra que como él en aquellos momentos supremos en que la patria reclamó el concurso de sus mejores hijos rasgaron los aires con sus voces uniéndose desde esa otra imprescindible trenchera de la defensa de la patria mancillada treinta y dos dignos locutores a quien también habrá que rendirle siempre homenaje porque comprometieron a riesgos de su vida la defensa naturalmente en defensa de los mejores intereses de la patria parte importante de ellos han fallecido pero aquí todavía entre otros está el silio Fernando Casado y otros que todavía para alegría nuestra permanecen entre nosotros y a quien conviene también rendirle tributo de gratitud y de homenaje perenne sirva pues esta especial ocasión al evocar agradecidos la figura del coronel de abril para expresar también unas palabras de encomio y reconocimiento a el silio y a cuantos profesionales de la comunicación han construido patria y construyen patria poniendo lo mejor de su talento y vocación de servicio a favor de su pueblo a veces a veces pensamos que los grandes hombres y mujeres se honran solo mencionándolo no se honran imitándolos cuando realmente en la vida nuestra con nuestras limitaciones contrariedades y contingencias perdón tratamos tratamos de honrar su legado en el caso del silio son casi seis décadas de entregas sin fisuras al periodismo responsable gracias no sin riesgos y peligros para defender nuestra aún frágil democracia enhorabuena don el silio y a cuantos están presentes aquí por su fidelidad a los ideales de cada maño a la amistad y al compromiso patrio que les unieron para siempre y en usted a todos los comunicadores que consecuentes con la jornada libertaria de abril y a todos los presentes como ya dije a todos aquellos que no han abdicado de su responsabilidad en mantener vivo el legado de Francis Camaño por el bien de su pueblo muchas gracias a todos por su apoyo muchas gracias doctor Espinal agradecemos su discurso a seguidas quisiéramos llamar al licenciado Juan Pablo Uribe presidente de la comisión permanente de efemérides patria quien también tendrá palabra para don Ercilio y para todas nosotras y nosotros es que don Ercilio tiene una legión de amigos que cuando él nos hace una solicitud por mínima que sea nosotros la acatamos imagínese en su investidura que nos ponen eso gracias bueno no sabía que iba a hablar pero es un es un honor gracias don Ercilio Velos Burgos por permitirnos pues expresarnos en este escenario de manera muy breve tal como ha dicho el profesor Reinaldo el género epistolar tiene una connotación en términos literarios muy especial puede tener una sustanciación lingüística discursiva metafórica para la publicación para el conocimiento o para el deleite del destinatario de la epístola o también puede ser instrumento de revelación de intimidades entre los que se cartean o también y en última instancia piezas discursivas de carácter arqueológico para conocer la historia y la intrahistoria y en este caso en las cartas del presidente Francisco Alberto Camaño de Ño a el combatiente de la cultura al combatiente de la palabra tal como lo establecía el mismo presidente Camaño de la importancia que jugaron los locutores en en el contexto de la revolución una importancia yo diría de carácter bolchevique por aquello de que la propaganda es la propaganda revolucionaria juega el papel de la de la de la difusión de la agitación de la elevación de la moral combativa de los que están envueltos en en la confrontación armada y precisamente el presidente Camaño es así ese reconocimiento y me relata me relata don Ercilio Veloz que los reunió en un restaurante para precisamente hacerle de conocimiento esa importancia que ellos jugaron la importancia del fusil con las balas en el combate físico y la importancia de las palabras convertidas en balas espirituales ideológicas políticas patrióticas para elevar la moral y para llegar al corazón de manera demoledora de los contrarios de los enemigos en ese momento así que enhorabuena esta esta publicación porque epístolas de esa naturaleza ya rompen el esquema de la personalización de la guardería personal y tienen que ser parte del conocimiento y del patrimonio colectivo de la sociedad además todas las palabras que están contenidas en esta publicación ponderando estas cartas del presidente Francisco Alberto Camaño de Ñó enriquecen precisamente la historia y la intrahistoria de la revolución que estamos celebrando y que bueno que sea hoy 15 de junio 15 16 de junio de 1916 es el único acto de 1965 es el único acto don Ercilio Veloz Burgos por lo menos en la mañana y que yo conozca públicamente y que así lo asumimos en la comisión permanente de efemerides patrias es el único acto que connota y recuerda las hazañas lo épico de esos dos días cuando el ejército más poderoso del siglo 20 el de los Estados Unidos intentó romper la zona constitucionalista donde estaba el corazón de la presidencia constitucional de la república para tomarlo dos días de fiero combate y no pudieron lograrlo la fiereza la fiereza de nuestros combatientes expresadas hace 58 años un día como hoy la emisora agitando a los revolucionarios llamando al pueblo dominicano al combate a la resistencia llamándolos al patriotismo a la defensa de la república dominicana la defensa de la dominicanidad quedó allí expresada un día como hoy hace 58 años un día como mañana 16 hace 58 años lo que demuestra definitivamente que la dominicanidad antes de ser dominicanidad cuando éramos criollos lo vengo siempre diciendo y pregonando nosotros hemos sido el pueblo de América Latina y el Caribe así lo he estudiado punto por punto geográfico que ha combatido de manera más fiera por su identidad no hay en América Latina y en el Caribe un pueblo que haya confrontado mayores vicisitudes desafíos acechanzas que el pueblo dominicano para construir ontológicamente política y espiritualmente la dominicanidad y hace 58 años así quedó demostrado 16 15 y 16 de junio gracias a los combatientes presentes a los intelectuales a a todos muchos somos amigos y gracias don Ercilio Veloz por tomarme de sorpresa y aquí lo dejo porque usted sabe que usted y yo compartimos una gran pasión que es la palabra y entonces no terminamos la mañana de hoy gracias muchas gracias licenciado Uribe presidente de la comisión permanente de efemérides patrias gracias a seguidas el comunicador filántropo don Ercilio Veloz Burgos un gramático que con sus habilidades valentía y técnicas del bien decir hizo y hace tributo a la garantía de las libertades públicas en nuestra nación tiene palabras para todas nosotras y nosotros buenos días a todas y todos las mujeres primeros y los hombres después si hay tiempo realmente estoy muy dispónico voy a decir unas cuantas palabras porque el acto lo amerita hablo en nombre de los locutores de la revolución de 1965 y digo esto en el caso nuestro que nos iniciamos en la revolución el 25 de abril a las 5 de la tarde hasta el día 3 de septiembre a las 12 del mediodía cuando nos retiramos aunque después del 25 de septiembre participamos en aquel encuentro histórico de Juan Boch y Camaño en el en el obelisco hembra como se llama pero quiero hablar además después dar las gracias primero a Dios por permitirnos este momento ya en el atardecer de mi vida en segundo lugar al pueblo dominicano representado por todos ustedes aquí y hablar además en nombre de los locutores ya desaparecidos pero hay que hablar también de los pocos que quedamos vivos que yo sepa porque he tratado de buscar nombres de vulgar mucho que yo sepa quedamos tres quedamos tres Fernando Casado Jorge Rodríguez aquí presente para quien pide un fuerte aplauso y que aquel 15 de junio de 1965 se portó como un gigante el micrófono cuando fuimos a los bomberos a buscar la planta prestada en quitarla porque no habían quitado la energía eléctrica quiero decir que si fuera a hablar de la revolución de los cuatro meses de la revolución de todo cuanto vimos y tuvimos que resistir tendríamos que hablar por lo menos qué sé yo 44 horas por eso quiero ser muy veloz porque después de dar las gracias a Dios se la quiero dar a ustedes que otemperaron a este llamado nuestro porque creíamos firmemente que ustedes merecen tener en sus manos un ejemplar de esta revista y decimos esto no como vanidad sino para que vean cómo pensaba Camaño para que lean cómo pensaba Camaño para marzo de 1966 y para noviembre del mismo año el mismo Camaño que se fue pero preñado allá de angustias de preocupaciones nos hizo llegar esas dos cartas locutores de abril se han ido en un 90% ya no pueden hablar porque la parca del destino ha sido lo que hizo por eso quiero hablar en nombre de ellos o recordarlo a ellos y recordar cuando tres días antes de partir de salir de República Dominicana Camaño nos invita al restaurante Lina que estaba en la independencia esquina de la carrera a los locutores de abril la mayoría no pudieron ir porque eran unos de los pueblos y otros de los barrios y tenían cuatro meses sin dar un abrazo a su familia pero dijo Camaño algo que se me grabó tanto 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 como esto de que él quería saludar y felicitar a los locutores de abril porque sin la participación de los locutores de abril y la emisora constitucionalista la revolución iba a durar dos o tres semanas porque la lucha era tan desigual como esta Miss Radio Radio San Isidro la voz de la OEA y la voz de los Estados Unidos más la emisora oficial que ya estaba en manos de ellos pero tenemos aquí a alguien que también fue víctima en ese momento de lo que era la intervención norteamericana tenemos a Iris Pérez quien tenía una emisora en ese momento y aún la tiene que le quitaron creo que los estudios en el Hotel Jaragua militarmente ocupada lo que no pudieron hacer con la emisora constitucionalista en el Copelo porque de querer llegar allí todavía se estuvieran contando los muertos norteamericanos y dominicanos de seguro de seguro hay una foto ahí que presentó Emilia nosotros con un micrófono y con la pistola en la mano porque un día como hoy un día como hoy siendo las 10 más o menos de la mañana alguien dijo bueno prepárense porque posiblemente hoy tomen los norteamericanos la zona constitucionalista primera vez que voy a decir esto y yo dije bueno tengo una pistola aquí déjame yo sobarla tenerla aquí con el micrófono en la mano porque yo no voy a irme solo si entran aquí de seguro que habrán norteamericanos muertos eso quiere decir que para nosotros sabíamos en lo que estábamos luchando contra la potencia más grande en ese momento no sé si todavía lo es los Estados Unidos que cobardemente me excusan que cobardemente intervinieron en el país disque por miedo al comunismo disque por miedo al comunismo después de apoyar de la manera más brutal y cobarde el derrocamiento del gobierno democrático de Juan Bocho entonces después no intervienen como para darnos la segunda bofetada ustedes no saben queridos amigos queridos compañeros de lucha como yo le agradezco la presencia de ustedes aquí lo que pudiera decir está todo en esta revista dicho por otras personas aquí presente también y yo quisiera también un aplauso fuerte para un hombre que se destacó la revolución como periodista Luis González Pabra está aquí presente y un locutor que aunque no estuvo en el micrófono pero sí estuvo en la trinchera Carlos T. Martínez que está aquí también con nosotros es decir a grandes rasgos le estoy diciendo lo que estoy viendo pero en sentido general agradecer a todos su presencia hoy día de trabajo hoy en hora de la mañana ustedes tuvieron la delicadeza de responder a este humilde llamado que le hicimos para que nos acompañaran en esto quiero además enviar un saludo a todos los locutores muertos y en los pocos vivos que quedamos en la persona de la presidenta del círculo de locutores dominicanos del cual tuve la honra también de ser uno de sus fundadores y presidente del mismo doña Hilda Peguero que está aquí de Mercedes Castillo cinco veces presidenta del colegio del colegio de periodistas dominicanos esa mujer vale mucho pero no podíamos terminar estas modestas palabras dado mi estado que tengo que mi estado de salud no es el mejor lo digo públicamente no es el mejor agradecer al archivo general de la nación que nos cediera este local porque creíamos que hacerlo en un restaurante en un hotel iba a ser como algo con con carácter de fiesta y esto es la fiesta del patriotismo la fiesta del reconocimiento aquellos que se fueron y que no volverán jamás y la fiesta a los que aún vivimos cuánto lamento que no esté a mi lado aquí Franklin Domínguez que está muy enfermo muy enfermo que fue el ministro el ministro el ministro de cultura del gobierno del coronel Francisco Alberto Camaño de Ño cuánto lamento que no esté aquí quien dio la primera voz quien hizo el primer llamado al pueblo dominicano José Francisco Peña Gómez cuánto lamento que no esté Mario vaya a Asunción Luis y su hermano Luis Armando Asunción pero cuánto lamento que en este momento no esté presente la voz de un día más dominicano y yo pido un fuerte aplauso en su memoria de don Luis Acosta Tejeda hablo muy a menudo con su viuda y tengo que llorar cuando hablo con ella porque mantuve una relación con él estando en los Estados Unidos porque tuvo que emigrar a los Estados Unidos señores lo que voy a decir se puede interpretar como un ataque político cuántas veces cuando el PRD asumió el gobierno por primera vez le dijimos al líder del PRD y un día hablamos con el propio don Antonio Guzmán Fernández para que a ese titán del patriotismo dominicano Luis Acosta Tejeda se le nombrara un cargo diplomático tenía capacidad de más para hacerlo no hizo caso no hicieron caso y otros más y otros más escúseme que traiga esto a colación porque yo digo con mucha responsabilidad que de los 32 locutores que habíamos allí los que éramos fijo fijo en el caso nuestro de 6 a 8 de la mañana y de 10 a 12 de la noche la voz que se hizo sentir con más fuerza y con más patriotismo sin ser dominicano fuera de Luis Acosta Tejeda por la que pido un fuerte abrazo quiero agradecer infinitamente una vez más a ustedes ¿por qué no decirlo? a la viuda del coronel Francisco Alberto Camaña de Añón a este hombre que está aquí a este hombre que está aquí un historiador Reinaldo Reinaldo Espinal que siempre está buscando hurgando porque como historiador ese es su trabajo ese es su trabajo pero no quiero irme de aquí sin dar las gracias o repetirla al archivo general de la nación que nos dio este espacio y aquellos que hicieron posible que esta esta revista pudiera salir a todo el que está aquí invitamos a 42 personas a que escribieran algo que interpretaron la carta de Camaño y creo que 28 lo hicieron el resto ni siquiera recibían llamada telefónica para que usted vea cómo está la situación es decir para algo de tanta importancia como era publicar las cartas de Camaño y la opinión o las opiniones de los dominicanos que de una manera u otra conocieron su historia por eso y no porque es menos lo dejo para último reitero las gracias a Dios porque me ha permitido reunirme con ustedes no sé si podré volver a hacerlo por mi avanzada edad de 84 años y mi estado de salud que lo digo sin ningún temor porque el que no quiera morir que no nazca y el que no quiere enfermarse que no nazca también de manera que le agradezco infinitamente que hayan venido que hayan otemperado un día de trabajo lluvioso a escuchar lo que se ha dicho aquí y a recibir esta revista ¿por qué decimos que para entregar la revista? porque la van a saborear todo cuanto se ha dicho ahí de Camaño si se lo hubiésemos dado al entrar tuviera cada quien buscando buscándose fue algo el profesor que hicimos eso de manera que gracias del alma gracias del alma a Dios primero y a ustedes después gracias pueblo y a la lotería nacional que fue quien patrocinó esto muchas gracias don Ercilio por su enriquecedor testimonio tributamos su alocución muchas gracias invitamos a los presentes a degustar esta obra a adentrarse en la vida y ejemplo de coherencia que nos presenta en los escritos que hacen cada una de las personas que enviaron sus contribuciones muchas gracias por favor pueden tomar asiento hoy y por siempre siempre enartecemos al coronel de abril al pueblo dominicano que combatió al déspota en la intensa gesta de 1965 y se casó con la gloria al luchar por la soberanía nacional por nuestra patria conquista que costaron excesiva sangre de los hombres y las mujeres de buena voluntad de grandes y nobles dominicanos y dominicanas gracias a ellos recordemos las coherentes palabras del héroe de abril a nuestro pueblo no hay poder humano que lo doblegue decía el coronel seguirá hacia adelante a mayor dificultad mayor honor concluimos este acto trascendental para nuestra historia porque la robustece agradeciendo a la lotería nacional como muy bien dijo don Ercilio por hacer posible que esta obra pudiera salir a la luz al archivo general de la nación y a cada una de las personas presentes y que también enviaron contribuciones para que esta obra pudiera hoy llegar a la mano de las presentes y de las futuras generaciones vamos a compartirla con nuestra familia en estos momentos en que la educación tiene deficiencia y que tenemos que fortalecer sobre todo desde la plataforma primaria que es la familia sobre todo fortalecer valores universales vamos a hacerlos vamos a hacerlo asistimos a una actividad que tiene como esencia agradecer este acto es de agradecimiento el valor del agradecimiento eleva al ser humano como todas y todos sabemos tal vez la gratitud no sea la virtud más importante pero si la madre de todas las demás queremos agradecerles damos por finalizado esta actividad agradecer a Dios y a todas y todos a los que viven a los que aún están con nosotros y a los que en este momento tienen morada en el cielo gracias que Dios y la patria continúe supliéndole muy buenos días vamos si como le decíamos en principio la revista será entregada al final y en este momento antes de escuchar el himno nacional como habíamos pautado para finalizar queremos informar como bien nos piden nuestros combatientes que tendrán una ofrenda floral mañana a las 9 y media en el altar de la patria la fundación de militares constitucionalistas como no y señores los valientes hacemos nuestro canto con vida y con sol y de pronto a los vasos tendremos nuestro invito glorioso Jesús salva el pueblo que entrepido y fuerte a la guerra morirse lanzó cuando el médico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió de muerte ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!